Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro. Descubre lo que te depara según tu signo zodiacal con el mejor horóscopo y tus números de la suerte. Aries La unión entre dos personas puede llevarles en ocasiones a cometer errores, como lo sería en encerrarse solo en ellos sin dar espacio para compartir con otros. Si estás viviendo esta situación, conversa con tu pareja y dense espacios libres para ver a los amigos de cada uno por separado. Es necesario poder tener momentos para compartir con nuestra gente sin la necesidad de estar tomado siempre de la mano del ser amado. Nuevos amigos están llegando a tu vida y serán una buena adición a tu grupo, por lo que no tengas miedo de invitar a una nueva amistad a compartir con la gente que está contigo hace tiempo, podría encajar muy bien y volverse parte del equipo en cualquier momento. Tus números de la suerte son 1, 6 y 9. Tauro Disfrutar de todo tipo de climas es fundamental para no sentirnos deprimidos o con menos energías frente a los cambios en las temperaturas. Si te entristecen los días nublados, piensa que la lluvia y el frío son esenciales en el ciclo de vida de las plantas y animales, mejora tu ánimo tomando bebidas calientes o pasando un rato cariñoso con la persona amada. Celebrar la vida no solo significa estar bien en los tiempos buenos y en los días llenos de sol, sino también aceptar y alegrarte por lo que ha salido mal, ya que te ha formado como persona. Tus números de la suerte son 30, 42 y 46. Géminis Cuando somos niños la vida parece tan simple y llena de posibilidades, lo curioso es que cuando vamos creciendo comenzamos a encerrarnos y a dejar de ver lo bueno y sencillo que se gesta a nuestro alrededor. Intenta volver a lo esencial, a pensar como niño, a disfrutar de las cosas buenas que se dan en tu vida sin necesidad de que sean forzadas ni impuestas. El amor es un buen ejemplo de lo dicho anteriormente, ya que es algo que se da entre dos personas de forma natural y sin presiones. Vuelve a entregarle al ser amado un día normal y sin contratiempos, si vienen con discusiones que a nada los llevarán, este es un excelente consejo. Tus números de la suerte son 5, 11 y 19. Cáncer Tienes todo a tu favor, especialmente para darte cuenta que no todo lo que brilla es oro. Debes levantar el velo y ver que está al otro lado, el no hacerlo puede llevarte a estar engañado durante mucho tiempo. Este consejo se aplica específicamente en las labores y el estudio. Si tienes una situación que no has resuelto de buena forma con un compañero, es el momento de tener una conversación sincera. Podrías terminar descubriendo a una maravillosa persona. Tus números de la suerte son 28, 32 y 39. Leo Cuando dormimos, podemos viajar a lugares que nunca imaginamos. Nuestros sueños muchas veces nos entregan pautas de vida y secretos ocultos en nuestro subconsciente. Asegúrate de siempre contar con una libreta para anotar lo que has soñado. Podrías descubrir cosas importantes que tú mismo estás tratando de indicarte o advertirte. Si estás pasando por un rompimiento amoroso y la otra persona está comenzando una nueva relación, no te sientas mal por lo perdido, sino que pon tus ojos en el presente y en aprender sobre los errores que ambos cometieron en la relación, así estarás mejor preparado para enfrentar a una nueva persona que podría llegar una vez que estés preparado para recibirla. Tus números de la suerte son 6, 11 y 19. Virgo Te encuentras bien acompañado en este momento, no creas que estás solo ni tampoco deseches lo bueno que tienes por un capricho. Si crees que las personas que te rodean te hacen a un lado, puedes estar en lo correcto, pero esto se debe a que quizás en este último tiempo no has tenido una actitud muy positiva frente a ellos. Date el tiempo de pasar un rato a solas con la persona que quieres, será un buen día para volver a tomarse de las manos y ser sinceros el uno con el otro. Tus números de la suerte son 30, 37 y 47. Libra Comienzan a verse los resultados de una acción errónea que tuviste hace poco tiempo. Es probable que vivas el alejamiento de alguna persona importante o tengas una discusión familiar debido a este tema. Si te encuentras con que alguien está molesto contigo por algo que dijiste o hiciste, hoy es un buen día para invitar a esa persona a beber una taza de café y conversar sobre el asunto. Siempre es mejor contar con un buen clima laboral en el lugar donde te desempeñas, haz comentarios amables y no dudes en halagar las buenas prácticas de un compañero de trabajo. Tus números de la suerte son 8, 9 y 23. Escorpio El camino presenta ciertos obstáculos que debemos sortear, no importa cuán grandes sean estos, siempre debes confiar en que tienes la fuerza necesaria para pasar sobre lo que se está interponiendo entre tú y las metas que necesitas alcanzar. Un familiar puede estar pasando por un momento difícil, no dejes que el trabajo evite que te des un tiempo para apoyarle y aconsejarle. Estás reprimiendo sentimientos hacia una persona, deja de hacerlo, lo peor que puede pasar es recibir una respuesta negativa de parte de esa persona, no dejes que el miedo te paralice. Tus números de la suerte son 36, 41 y 47. El éxito laboral que has tenido últimamente se está reflejando en tu estado de ánimo y en la relación con los demás. Hoy es un día para celebrar una buena noticia que llegará, no dejes de festejar con tu pareja o con tus amigos, apreciarán que los hagas parte de tus logros. Piensa en realizar un viaje en un tiempo más, recuerda que conocer otros lugares de tu país o fuera de él puede ser muy positivo para ti. Posible encuentro amoroso para los solteros disfruta siempre con seguridad y no hagas cosas que no quieres hacer si no te sientes aún preparado. Tus números de la suerte son 4, 5 y 8. Capricornio Aún no es tiempo de tomar vacaciones ni de planear un viaje que de seguro necesitas. Ciertas situaciones en tu vida requieren que estés con toda tu atención en tu lugar de residencia. No tengas miedo a expresar lo que sientes a la persona de tu interés, ya que si no lo haces podrías perder la oportunidad. No hagas planes ni pongas plazos que no vas a poder cumplir, tu familia o pareja estará impaciente por esto, por lo que es mejor ser sincero y aclarar que te sientes ocupado en otros asuntos. El sol saldrá pronto, no tengas nervios. Tus números de la suerte son 11, 27 y 29. Acuario Una buena jornada para expresar todo el amor que sientes hacia tu pareja. No existe un día en que debas dejar de pensar en lo afortunado que eres al tener a esa persona a tu lado. Si las cosas han estado un tanto difíciles en este último tiempo, es momento de poner todo en orden y disfrutar de la compañía del otro. El amor es fundamental en nuestra vida y si no lo tienes o no ha llegado aún, puedes siempre disfrutar del cariño que te entregan tus amistades y tu familia, no los dejes de lado. Tus números de la suerte son 13, 15 y 23. Pisces Para Pisces los cambios pueden venir de manera brusca, pero no por esto van a ser mal recibidos o te vas a perder en ellos. Tienes el control de tu vida y puedes manejar cualquier situación que esté ocurriendo. Muchas veces vemos todo como una gran tormenta que se nos viene encima, pero no debes sentirte abrumado por lo que no puedas controlar. Si los cambios que estás enfrentando vienen a causa de terceros, entonces debes acomodarte e ir con la corriente. Tus números de la suerte son 25, 29 y 39. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.